Música Música La pinta que tengo puesta hoy es de una página que se llama melo.tienda Las cosas están súper económicas, de hecho se pueden llevar dos crop tops en 30 mil Se pueden llevar dos bodys en 50 mil Mejor dicho, ahora mismo hay muchísimas promociones, la calidad de la ropa es espectacular Música La pinta que tengo en el Kawai también es de ellos, de hecho se pueden llevar dos faldas por 80 mil pesos Les voy a dejar por aquí el Instagram, enlizando hacia arriba el WhatsApp, aprovechen las promociones y recuerden que ellos también son mayoristas Un cambio sutilito, normal Escucha muy bien lo que te voy a decir, actualmente cuál es tu fuente de ingresos, seguramente muchos tienen una sola fuente Uno tiene que aprender a diversificar sus ingresos porque el día de mañana uno no sabe qué pase con eso, así que nunca pongan sus huevos en una misma canasta Uno evidentemente no es un experto Gente, ya terminamos, si quieren ver el cambio, vayan al perfil del rey Tanto tener que hacer ejercicio porque queda uno como liberado A mí el cardio me aburre un poco, debo admitirlo, entonces comprar los cangullons fue lo mejor que pude hacer Definitivamente Víctor Ocampo es el rey de las extensiones, mira tú esto Un balayage divino a punta de extensión Yo no me quería decolorar mi cabello, no me lo quería dañar Él me hizo todo este efecto solo con extensiones Mi amor, la que ponga el cabello en sus manos va a quedar otra diva caballota empoderada divina Él va a estar unos días en Barranquilla, tiene una gira por Colombia, el 20 va a estar en Bucaramanga El caso está en que te voy a dejar aquí el Instagram para que vayas y verifiques a dónde puedes ir Y deslizando hacia arriba el WhatsApp para que agendes Los cálculos conseguí en mi epifanía, yo en un primer momento los compré porque dije Esto me va a hacer el cardio divertido, ya por fin voy a hacer cardio Luego me puse a leer sobre ellos y dije Lo más, mira, resulta que esto genera menos impacto que correr Y por otro lado te ayuda a mejorar el tono muscular Porque tú se supone que en una hora logras saltar hasta 40.000 veces O sea que 40.000 veces se contraen los músculos del cuerpo Mejora la circulación sanguínea, linfática, genera gasto calórico, es lo máximo Aquí tienes el dato de dónde los consigues Si no vas a comprar ahora, tú le haces captura y compras después En una hora logras saltar hasta 40.000 veces O sea que 40.000 veces se contraen los músculos del cuerpo Mejora la circulación sanguínea, linfática, genera gasto calórico, es lo máximo Aquí tienes el dato de dónde los consigues Si no vas a comprar ahora, tú le haces captura y compras después Me da risa la gente que dice No te menciono para no darte la importancia Yo claro que te doy la importancia Claro que me afecta y claro que me arde que me hagan la matazón Yo realmente no menciono, es para no dar publicidad Me vine a un lugar muy especial con una persona aún más especial Y solo te quiero decir que si me conociste hoy, mañana no me vas a reconocer ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes me dicen que creen si voy a ser villana, si voy a ser buena, si voy a ser qué A ver quién le atina ¡Suscríbete al canal! Y quien se da cuenta de qué se tratará mi personaje en la serie, si soy buena, si soy una villana, una villana espectacular Quiero leerlos, quiero leerlos, quiero darles mucho amor, quiero responderles también a muchos de ustedes, o sea, lo que más puede aquí Y nada, estoy muy feliz, estoy muy feliz, todavía no lo creo, ni siquiera me he visto como a la super expectativa de cómo salen todos los capítulos Amigos, 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 un día se los dije y hoy estoy en Netflix ¿Ustedes están viendo conmigo esto? O sea, ustedes están viendo conmigo esto Marica, yo estoy aterrada Ahorita me estaba mirando al espejo y yo decía ¡Oh! Cómo me ha crecido el cabello de impresionante Y miren cómo lo tengo de bonito Pucha, miren este atardecer Aquí en cámara no creo que sea como se ve aquí en persona, se los juro Que está de mi color favorito, o sea, el rosadito, como palo de rosa, se los juro No sé por qué no se puede ver bien Pero aquí se los... Pero, obviamente, eso como que también O sea, de parte, un buen cuidado capilar Pues que uno se aplique como las cosas del cabello, los tratamientos Lo que ustedes usen, por ejemplo Las recetas caseras, lo que ustedes usen para que les crezca el cabello Pero, bebés O sea, si por ejemplo ustedes no consumen en su casa ningún tipo de colágeno Es súper hiper mega O sea, ustedes no saben la importancia de tomar colágeno Es buenísimo para el cabello, o sea, para ponerlo bonito Para fortalecerlo, para fortalecer las uñas Estas son mis uñas Las recetas cestas son mis únicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.